Aquí estamos charlando en el living con nuestras invitadas, que son Jessica Hillig, Mariel Pérez y Natalia Podestá. ¿Las tres son de mi reino por un caballo? No, las dos primeras. Las dos primeras, muy bien. Y ellas están trabajando, en realidad más allá de las agrupaciones, las entidades a las que pertenezcan, en un objetivo común que es terminar con la atracción a sangre en las calles de Paraná, tema que es antiquísimo, por otro lado, y que preocupa no solamente a ustedes que se movilicen, sino que a muchas personas que todos los días conviven con estas situaciones. ¿Qué es lo que van a hacer? Se va a hacer una marcha el día sábado pidiendo el fin de la atracción a sangre. Natalia va a contar sobre eso, que es la organizadora, una de las organizadoras. ¿Dónde va a ser la marcha? Va a ser al frente de la municipalidad, a partir de las 19 horas. O una concentración, entonces. Sí, y vamos a ir a tribunales. Ah, desde ahí a los tribunales. Sí, a tribunales. ¿Y por qué a tribunales? Porque vamos a pedir justamente ahí, supuestamente están de feria ahora, pero bueno, vamos a juntar las personas para charlar sobre el tema y ya organizar otra más. ¿Qué es lo que está faltando para que se termine con la atracción a sangre? Iniciativa política. Una iniciativa real, digamos. Falta eso. Hace varios años que nosotros vemos, en general, que se está trabajando en el reemplazo de los caballos por los motocarros. Sí. Pero no tal vez en la medida en la que sería necesario. No, aparte el programa de recuperadores de derechos está mal implementado. ¿Por qué? Porque le exigen, primero, principalmente, que le exigen la entrega de un caballo y muchos de ellos tienen más de uno. Y después no hay control sobre eso. O sea, no hay control de que esa persona que se le entregó el motocarros no siga usando más. Y, bueno, vivimos con denuncias sobre gente que los ve andando en el motocarro y después en el carro con el caballo. Perdón, el sistema establece que por cada motocarro que la municipalidad entrega, la persona tiene que entregar un caballo. Yo me acuerdo que había... Caballo y el carro. Ajá. Que después los caballos los van a la adopción. Sí, sí, sí. ¿Y que eso no es ahora si no es así? Siempre fue así, pero mal hecho. Claro, no se controla. Por ejemplo, ahora se dieron 50 motocarros, pero no se entregaron los caballos. Se le dio, pero siguen. No hubo una entrega hacia ellos, sería lo que está en la municipalidad. Así que eso es lo que se está viendo ahora. Tampoco hay un programa progresivo para erradicar la atracción a sangre. O sea, cada tanto se entregan motocarros, pero tampoco se sabe cuántos caballos hay en Paraná. O sea, cuántos quedan, se entregan 50, pero tal vez hay 500 en Paraná. Para mí la solución sería dar algo progresivo para vos decir, bueno, objetivos, de acá a dos años, de acá a tres años, reducimos el 50% de la atracción a sangre en Paraná. Pero para eso vos tenés que tener número, tenés que tener base. Exactamente. Pero había una estadística, había un registro, yo me acuerdo hace años, cuando comenzó esta historia. ¿No se hizo un registro? No, nunca se hizo un registro, jamás. Ninguna de las... Este programa arrancó con la gestión anterior, la de Blanca Ozuna. Sí. Desde ahí nunca se hizo un registro, era como que la gente voluntariamente se iba a derechos humanos, se anotaba el que voluntariamente quería hacer la sustitución. Y desde ahí ya empezamos con la primera falencia, empezamos a decirle no, se hace mal, y nunca se cambiaron. Hoy por hoy está tres veces peor. Y como dice Mariel, el tema es que no están solucionando nada. Es más, se están generando más manutención, más negocio sobre los caballos, porque por ahí cuando saben que se va a venir una entrega, compran caballos que están mal, los van vendiendo a esos mismos para entregar eso. Como también entregar caballos bien, pero es como que no se está viendo menos, al contrario, estamos viendo cada vez más. Y la realidad es que el ente, la municipalidad no controla nada, o sea, ¿sabías que había una ordenanza? Eso estás al tanto. Bueno, la ordenanza está bien hecha, porque es como que se da la primera tanda, o sea, lo primero que tiene es justamente eso, un censo, operativos, operativos de control en las calles, y bueno, lo primero que se establece es darle un tiempo de un año a un año y medio para sustituir o reconvertir. Pero tiene una fecha límite, que es lo que nosotros decimos, esto tiene que tener una fecha límite, porque si no pasan los años... Claro, es para ser eterno. Claro, ¿no? Y la gente que no quiere cambiar no cambia. Hace poco estuvimos con una señora de 70 y pico de año, con el marido de la misma edad, y yo les decía que ellos ya tenían que pensar en otra vida, o sea, dejar el carro y el caballo, aparte que en algún momento esto se iba a prohibir. Ella me decía que no, que ella era como que ella nunca podía dejar de andar en carro. Entonces, como que entramos en eso, digamos, de que como no quieren porque no saben hacer otra cosa, o no tienen ganas de hacer otra cosa, no se termina nunca. Entonces, por eso hay que poner una fecha límite. Vos sabés que a mí el plan de recuperadores de residuos se llama, ¿no? De derechos. De derechos. El de residuos votos. A mí me había entusiasmado porque le habían encontrado la vuelta social. Esto siempre fue un problema, eternamente, sobre el que nadie quería pagar el costo político social. Porque ¿quién le va a quitar el caballo a una persona que vive de eso? Claro, hay familia que vive de eso. Entonces, cuando hicieron lo del canje por la... Acá vino una persona de algún lugar de Córdoba, no me acuerdo de dónde, que habían iniciado ellos el proyecto. Entonces, dije, qué interesante, porque le están dando a la gente una alternativa para poder seguir con su trabajo, porque a veces es el cirujeo, a veces la recolección. Sí, pero también necesitás un seguimiento. Hay mucha gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. O sea, en ese programa vos tenés que inscribirte, tenés que sacar el carnet de conducir. O sea, hay un montón de cuestiones, además, sociales. Pero hay que ver otras alternativas. A la ordenanza de sangre, perdón. Pero entonces el reclamo es ante el municipio, ante la decisión política de avanzar... Sí, sí, es hacia el municipio, porque en realidad nosotros lo que estamos exigiendo es que se empiece a cumplir la ordenanza 9537 de prohibición de la tracción a sangre, que nunca arrancaron con nada y ya está reglamentada hace un año y medio. O sea, ya tendríamos que no tener más tracción a sangre, por lo que dice la ordenanza. Pero si nunca arrancaron con los censos, con los operativos, no está el municipio haciéndose cargo de nada. Es como que la ordenanza no existe. ¿Y con quién han hablado? ¿Han hablado del tema con alguna autoridad municipal? Sí, se le dio a Varisco una carta. Bueno, no ha llegado a él. Supuestamente hubo un expediente que quedó en la nada. ¿Y con ningún funcionario del área, de medicina veterinaria? La secretaria de ahí donde está el lugar había bloqueado a las chicas. Ellas tenían que saber la respuesta y eso, y las bloqueó. Y nunca más se supo nada. ¿Qué chicas? Las chicas que están conmigo en el grupo. ¿Las bloqueó dónde? Las bloqueó de WhatsApp de donde tenían que saber. Y cuando van no las quieren atender y así. Pero hay un área de la municipalidad que se llama medicina veterinaria. Salud animal. Salud animal. Sí, nosotros sí hemos tenido charlas con la directora y la realidad es que eso viene de arriba. ¿Y ella qué dice? Que no puede hacer nada. Que no puede hacer nada. Se van pasando el problema entre ellos. ¿Quién es la directora? Isabel Mariani. Ah, Chabela Mariani. Bueno, pero es una funcionaria con mucha llegada la intendente. ¿Ella tiene contacto? ¿Podría, me parece a mí, una...? Sí, sí. Está muy difícil. Esos problemas entre funcionarios también existen entre ellos, ¿viste? Con el tema este de derechos humanos, uno de los planteos era justamente esto. Y ella decía que el de derechos humanos como que no implementaba el tema que entran todos los caballos. Como que era algo que tenía que salir de él. ¿Y derechos humanos quién es? Solari. Solari, exactamente. ¿Hay que hablarle de Solari entonces y preguntarle? El reclamo del que se viene va a ser para él, porque ya estamos cansados que no nos escuche nadie. Es como que estamos en la pared y nadie nos escucha, nadie nos da soluciones y ya cansa porque es lamentable lo que se está viendo. Es lamentable. Sí, el tema del programa Recuperadores de Derecho lo lleva Derechos Humanos, o sea, Solari. Entonces hay que llamarlo a Solari. Pero el ejecutor de la ordenanza de atracción a sangre es Salud Animal. Y bueno, entonces hay que llamarlo a Solari y a Chabela Mariani. Y que, porque de alguna manera esto no se va a resolver por más marcha que hagan si no hay una decisión en firme de que se complete. No, la decisión evidentemente no está. Y estamos a un año que da de gestión nomás. Lo bueno es que se está sumando mucha gente que eso es lo que pedimos. Que la gente nos aclare, nos acompañe porque no se puede. La situación la comparte todo el mundo. Todo el mundo sabe que los caballos sufren, que no es el lugar donde deben estar, que la situación es dolorosa para cualquiera. O sea, a veces se justifica la necesidad de las personas de poder tener un trabajo. Sí, pero ahí está el tema. Si vos ves, o sea, si vas por la persona también deberías pelear por prohibirlo. Porque andan menores, andan sin luces, no se los ve, han pasado accidentes, digamos, y nadie responde. O sea, de la manera que vos la ves la atracción a sangre son varios problemas en uno solo. Estamos todos de acuerdo. Me parece un tema cultural también, ¿no? Que tiene tantos años, como que a esta pareja que vos me decías de 70 años le cuesta tanto el cambiar un hábito, una forma de vida. Exactamente. Bueno, pero yo como digo, el animal es el que le da el trabajo, le da básicamente, por así decirle, la comida. No puede ser tan... En sí serían ellos los animales que no están reaccionando, porque no podés golpear, maltratar tanto a un animal que es el que pone el lomo por ellos, porque básicamente son ellos los que los llevan, los que hacen todo. Y se ve impresionante en la zona de mi barrio, sería impresionante lo que se ve, una lucha constante. En todos lados, sería una situación muy de la lucha. Sí, sí, se ha desbordado mucho el tema estos últimos años. Y cada vez están haciendo más, sería crías de los animalitos y venden y así se genera, se genera y no se termina más, no se termina. Sí, también el tema de los robos, ojo. Hay mucho robo, hay todo un negocio de cuatreros, digamos, que la justicia no hace nada, ya muchos se saben quiénes son. Digamos, y así estamos, o sea, genera todas estas cosas la atracción a sangre. La convocatoria para este sábado entonces, a las 7 de la tarde, en el frente de la Municipalidad de Paraná, se van a movilizar hacia los tribunales. Para toda la gente que quiera participar y sumarse, vamos a ver si podemos hablar con el funcionario, con Solari o con alguien del área, para que nos pueda dar una respuesta y poder tener una idea sobre qué piensa hacer el municipio sobre esta cuestión. Y para que haya acciones concretas sobre los polentos. Exactamente. Y a ustedes, felicitaciones, porque la verdad que la polenta que tienen con el tema es admirable, sobre todo cuando no te prestan atención, no te dan bolilla y vos seguís. Sí, insistiendo. Y vamos a seguir insistiendo. Es fantástico. Nosotros pegamos la peatonal, sería papeles, todo lo que se ve. O sea, nos organizamos bien, ahora con volanteada, el viernes, esta semana. Todo es de nosotros, todo a pulmón. Voluntariado. Sí, voluntariado. Pero es todo por ellos. O sea, nosotros queremos que sean libres y que estén viviendo bien como tiene que ser. Chicas, muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Vamos a seguir con el tema. Gracias.